¡Oye! Alonso Martínez, de Chino, de Quibarranzo Cuando te veo, ¿qué me da? Tú lo sabes Que no puedo controlarme porque tú me gustas mucho Ay, cuando te veo, ¿qué me da? Tú lo sabes Que no puedo controlarme porque tú me gustas mucho Y no dejo de mirarte Ay, mi amor Yo sabía que esta noche tenía que bailar contigo Y que en medio del derroche nos dejaríamos contigo Solo tú y yo, yo, solo yo y tú, tú Lo sabes mi amor, bailamos al tú, tú, tú Solo tú y yo, 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 solo yo y tú, tú, tú Lo sabes mi amor, bailamos al tú, tú, tú Me aprietas, me aprieto, tú sientes, yo siento Que siga la fiesta, sigamos contentos Solo tú y yo, yo, solo yo y tú, tú Lo sabes mi amor, bailamos al tú, tú, tú Y lo gozan Zuli y Eliana Fernández en Barranquilla Para Jehová Paco, Javier Márbol y Orlando Díaz En mi San Antonio del Alba Que te deseo Es verdad Que sea parte Quien pretenda enamorarte Porque es que yo soy el tuyo Ay, que te deseo Es verdad Que sea parte Quien pretenda enamorarte Porque Nelson es el tuyo Y no podrán conquistarte Ay, mi amor Que nunca se acabe el baile Ay, mamita, se escondigo Hoy sí que importarnos nadie Vamos a pasarla rico Solo tú y yo, yo Solo yo y tú, tú Lo sabes mi amor Bailamos al tú, tú, tú Solo tú y yo, yo, yo Solo yo y tú, tú, tú Lo sabes mi amor Bailamos al tú, tú, tú Qué rico Bailamos al tú, 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 tú Bailamos al tú, tú Bailamos al tú Bailamos al tú Bailamos al tú Y Liliana Jaramillo Mis amigas Mis amigas Vivo Liner Tolosa Gritia Altussero Y Epermelio Mendes Escuchen a José Música